De chileno Alberto Plaza, polvo de estrellas Déjame entrar en tus sueños, prepara un lugar Abre las puertas del alma, me vengo a quedar Y traigo el corazón desnudo, déjame instalar mis besos En algún rincón, puedes tomar los que quieras No tengas temor, si necesitas mis brazos Cuando te falte calor, tómalos y aprieta fuerte Porque veremos polvo de estrellas, duendes de amor Universos de magia y pasión, noches en vela Enamorándonos Gracias a ti luminosa, estación del amor Vienen a mí jubilosas, sonrisas en flor Y se derraman de mi boca, juegas, te ríes, me rozas Mujer volantín, caes, tenes, remontas Y me haces feliz Si necesito tus manos, vuelo directo hacia ti Una caricia y me salvo Porque veremos polvo de estrellas, duendes de amor Universos de magia y pasión Lluvia de soles, bañando nuestra ilusión Polvo de estrellas, fuego y calor Arrebato, delirio y sudor Noches en vela Enamorándonos Polvo de estrellas, duendes de amor Fantasías de carne en fusión Diosas y dioses corren pidiendo perdón Polvo de estrellas, duendes de amor Universos de magia y pasión Noches en vela Enamorándonos 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 Gracias por ver el video